Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día Santos Justino Orona y Atilano Cruz Mártires Recibieron la corona del martirio en medio de la persecución religiosa en la Guerra Cristera. Justino Orona Madrigal Nació en Atoyac, Jalisco, México, el 14 de abril de 1877. Fue educado en un ambiente religioso. Experimentó pronto la vocación del sacerdocio. Se dedicó a hacer los primeros estudios e ingresó al Seminario Conciliar de Guadalajara. Tenía 17 años. Sufrió muchas carencias en sus estudios por la pobreza de su familia. Era buen estudiante, muy piadoso, humilde y apreciado por sus compañeros y superiores. Terminó sus estudios y el arzobispo, don José de Jesús Ortiz, lo ordenó sacerdote. Fue asignado a diferentes parroquias. Con sitián, encarnación. En octubre de 1916, se le confió la parroquia de Cuquío y la rectoría del seminario. A pesar del anticlericalismo e indiferencia de la gente, no se intimidó para hacer su apostolado. Sobrellevó con dignidad las muestras de odio proferidas por ser consagrado. Sus virtudes y vida ejemplar le permitieron afrontar la adversidad y entregarse sin medida. Era amable y bondadoso, especialmente con los pobres. Cuando la persecución arreció, se alejó y decía en una carta a una religiosa. El camino que va, lleva a la patria. Hay que seguirlo con alegría, sirviendo a Dios, viviendo por el bien del otro. Quien sigue el camino del dolor con fidelidad, sube seguro al cielo. Ante el consejo que huyera, respondía, Yo, entre los míos, vivo o muerto. A partir de agosto de 1926, con limitaciones, ejerció su ministerio en aldeas y ranchos. Durante casi dos años, hasta el día de su sacrificio, en 1928, las tropas del gobierno se tomaron a Cuquío. El sábado 30 de junio, el padre Justino presintió su muerte. Por la escasez de lluvia, dijo a los campesinos, No se preocupen. Yo pronto iré con mi Madre Santísima y les mando la lluvia. Atiliano Cruz Alvarado Nació en Agüentía de Abajo, Jalisco, México, el 5 de octubre de 1901. Sus padres, José Isabel Cruz y Máxima Alvarado, eran familia de ascendencia indígena. En ella recibió una buena educación cristiana de costumbres fielmente católicas. En la infancia le encargaron que cuidara el ganado para ayudar a la familia. Más tarde lo llevaron sus padres a Teocaltiche para que aprendiera a leer y escribir. Sintió la llamada del Señor para ser sacerdote a los 17 años. En 1918 ingresó al seminario auxiliar de Teocaltiche. A los dos años fue trasladado al de Guadalajara. Interrumpió sus estudios porque el seminario fue desalojado. Pudo luego terminar los estudios. Fue ordenado sacerdote el día 27 de julio de 1927. Fue nombrado vicario en Cuquío. En muy poco tiempo de su ministerio sacerdotal, un año, trabajó en la pastoral de la parroquia. En agosto de 1926, el culto público fue suspendido y ser sacerdote era sinónimo de destierro. El gobernador de Jalisco ordenó aprender a todos los sacerdotes católicos. Desde entonces fueron asesinados algunos sacerdotes por su condición de ministros del culto. En Cuquío se encontraba bajo el mando José Ayala, hombre de poca solvencia moral. Puso precio a la vida de los sacerdotes que atendían Cuquío. Les tendió un cerco. Los sacerdotes Justino y Atilano se refugiaron en el rancho Las Cruces. En la noche del 30 de junio los delataron y José Ayala con un pelotón llegaron allí. Sitiaron la vivienda donde pernoctaban los clérigos. Los soldados abrieron la puerta. El párroco San Justino exclamó ¡Viva Cristo Rey! Lo tirotearon y dejaron muerto en el dintel. Remataron y asesinaron al presbítero Atilano Cruz y a José María Orona. Llevaron los cadáveres, se burlaron y los exhibieron en la plaza de Cuquío. Los feligreses los enterraron en el Panteón de Cuquío. Se veneran en el Templo Parroquial de San Felipe de Cuquío. Fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II el día 21 de mayo del año 2000. Enseñanza para la vida. Siempre defender la fe a través de la historia. En distintas épocas y lugares ha sido motivo de rechazo, odio, destierro y persecución hasta del martirio directo dar la vida por seguir a Jesús. Se nos invita a la fidelidad en el seguimiento de Jesús a pesar de las dificultades y de ser motivo de burla, rechazo y exclusión. Oración pidiendo intercesión de los mártires sagrados mártires de Cristo, ilustres héroes de su legión, ejemplares de toda virtud, baluarte inexpugnable de la fe que con valerosa constancia expusisteis vuestras vidas al rigor del martirio más severo, tolerando intensos tormentos, derramando vuestra sangre hasta dar la vida por el amor de Cristo. Haced que imitando vuestras virtudes pueda vencer mis enemigos. Que con el mismo afán que los tiranos querían quitar la vida del cuerpo, la del alma y conseguida su victoria, pueda yo con mayor mérito rendirme a vuestros pies y solicitar vuestra poderosa intercesión. Consiga del Señor que presentándole vuestros méritos me conceda lo que por ellos pido siendo para su honra gloria vuestra y el bien de mi alma. Si no me conviene para mi salvación eterna, cambiad mis ruegos y pedid a Dios me conceda aquello que yo más necesito para agradarle y gozarle en la feliz mansión. De la bienaventuranza. Amén. El Evangelio es buena noticia que transforma, da esperanza, ilumina y es fuerza para la vida. Medita el Evangelio de hoy, Padre Carlos Yepes. Encuéntranos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Síguenos cada día y encuentra y encuentra las respuestas que el Señor le quiere decir hoy a tu vida. de la vida. ¡Gracias!